¡Hey! ¿Qué tal? Gente de YouTube, estamos en un nuevo video noticiero de las bonificaciones que mete Rockstar en GTA V Online cada semana. Que como saben, estas bonificaciones van a estar disponibles a partir del día de hoy hasta el próximo día, miércoles 20 de septiembre, para que las aprovechen. Así que ya saben que si quieren seguir viendo sus videos noticieros de cada miércoles y jueves, pues hay que reventar este video a likes, a más no poder. Y sobre todo, y lo más importante, que se suscriban aquí al canal que es totalmente gratis. Y más, porque estamos en robo a tus 500.000 suscriptores. Pero ya, sin más, comenzamos. Y para comenzar, tenemos que a partir del día de mañana, jueves, llegará a GetOnline el nuevo bravado Hotlink Hellfire. El cual este tendrá un precio en la tienda de Saunter Sandras de 1,8 millones de dólares. Pero esperen, esperen, que también a partir del día de mañana, como saben, a partir del día de mañana 14, empezamos con las festividades del aniversario 10 de GTA V. Con lo cual, Rockstar dice que todo el que se conecte al online, no importa si es un segundo o 10 minutos con que te conectes al online del 14 al 20 de septiembre, automáticamente, al conectarte, recibirás tres atuendos y acabados para las armas de la micro SMG, la carabina y el lanzagranadas, los cuales estos están inspirados en Michael, Franklin y Trevor. Que bueno, por si se preguntan cuáles son estos atuendos, son los que les están apareciendo de fondo. Que ojo, cabe destacar que, como saben, la semana pasada dijeron que también con este aniversario de GTA van a sacar una nueva búsqueda de coleccionables y todo eso. Bueno, pues de momento, en esto que se filtró que va a salir mañana jueves, no se sabe aún nada de esos coleccionables. Sin embargo, yo creo que ya hasta mañana que salgan las bonificaciones oficialmente en la Newswire y todo eso, Rockstar ya nos dará ahora sí más información y todo ello. Aunque algunos dicen que van a salir estos coleccionables hasta el día domingo 17, que es cuando es el aniversario 10 de GTA. Pero digo, de todas formas, yo les recomiendo que aún así vean el noticiero de mañana jueves que subiré, igual con todas las bonificaciones y noticias actualizadas, para que se ha enterado de todo esto en los coleccionables también. Ahora, en cuanto al concesionario de lujo, tendremos al bravado Buffalo EVX y al Obey 10F. Y en cuanto al concesionario encima, tendremos al bravado Hotring Hellfire, al Obey 9F, al bravado Buffalo S, al Canis Body y al Obey Tailgeter. Y en cuanto a los vehículos de prueba del Club de Coches de los Santos, tendremos al Pegasus Entorno, al ProGente 20 y al Pegasius Siris. Que cabe decir que algunos de estos vehículos ya fueron descontinuados, por si los quieren conseguir algunos de ellos, recuerden que únicamente los pueden conseguir mediante ellas a los vehículos del Club de Coches de los Santos, los de la ruleta, los de vehículos de prueba, los vehículos de concesionarios, etc, etc. Por si los quieren, únicamente los podrán conseguir estos vehículos descontinuados esta semana. Que ojo con esto, que siguiendo hablando sobre vehículos gratis, tenemos en cuanto al vehículo que tendremos en la ruleta de la fortuna del Castillo en esta semana, al hermosísimo Enus Deity, el cual tiene un precio de 1,8 millones de dólares. Que por cierto, cabe decir que a todo el mundo que se sacó el vehículo de la ruleta durante toda la semana pasada, no olviden enviármelo por mi Instagram y seguirme por allá, para que así lo salgan en el noticiero que subiré mañana jueves. Y en cuanto al segundo vehículo gratis que tendremos esta semana, tendremos al hermosísimo Maxwell Bagrand, que aunque no lo crean, tiene un precio de 2,2 millones de dólares. El cual es que te lo vas a poder llevar completando el desafío del Club de Coches, el cual es quedar en top 2, durante dos días seguidos en una carrera de la serie del Club de Coches de los Santos. Y ojo, el Maxwell Bagrand que van a regalar al Club de Coches tendrá una pintura espacial de Santo Capra Coins, la cual es una pintura bastante exclusiva. Y ahora sí, lo que a muchos les interesa ahí en cuanto a las bonificaciones, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos el 4, sí, el x4, en todas las misiones de contacto de Lamar y Trevor. Digo, no es así que digas la gran cosa, pero para los que les gusta farmear dinero y RP, aunque sea poquito ahí extra, vale la pena totalmente. Y también ojo con esto, que también el x4 en todas las series de la comunidad. Pero ahora sí, cuidado con esto, porque tendremos, sí, el doble dinero y RP en todas las misiones de venta de Lamar. Que aunque no lo crean, hace un año podríamos decir que Lamar era un negocio que no servía para nada, pero sin embargo ya después de todo lo que se le ha modificado de que Rockstar le ha hecho este negocio de Lamar, la verdad que ahora sí es un negocio que vale la pena, por lo que sí, si tú tienes el negocio de Lamar ahora con el doble vale totalmente la pena. Y esperen que eso no es lo mejor de todo, porque también esta semana tenemos con el doble dinero y RP todas las misiones de The Data Leaks. Que sí, para los que no se acuerdan son las misiones que tenemos de la agencia Franklin, de la misión esta de Dr. Dre, bueno, pues las tendremos al doble. Que cabe destacar que, bueno, aquí no especifica que se incluye o no la misión final esta de Dr. Dre que te paga el millón. Sin embargo, recordemos que la última vez que fue hace unos meses que pusieron el doble también la misión de The Data Leaks, también tenía el doble la misión final esta que te paga el millón de dólares, es decir, te pagaban dos millones. Por lo que yo supongo que si pusieron la misma bonificación desde entonces, también tendrá el doble de paga esta misión final, pero digo, lo dejo como un paréntesis, porque capaz si sí, capaz si no. Lo más seguro que sí, pero bueno, esperemos a ver qué dice Rockstar ya más de ratito con más información. Y ojo, que seguimos ahora con más bonificaciones, pero ahora con el triple. El triple de paga en el dinero y el RP en el modo adversario de sala jugar, o algo así se llama. Bueno, este que ven en pantalla tiene el triple de paga. Por si alguien lo quiera aprovechar, vale totalmente la pena para los que quieran sacarse un poquito de dinerito y RP extra. Y ahora pasamos ya con la sección de los descuentos, comenzando con el 20% de descuento en el bravado búfalo. Después ahora tenemos un 40% de descuento en absolutamente todo, sí. Todos los garajes con el 40% de descuento, al igual que el 40% para el bravado búfalo STX, el Obey 10F, que es el R8, el Progen T20, el Pegasio Siris y el Pegasus Entorno. Todo esto con el 40%. Y ya por último, con el 50% de descuento, tenemos a todas las agencias y a todas las agencias de Franklin, incluyendo también sus mejoras y modificaciones con el 50%. Al igual que también con el 50%, todas las mejoras de Imani para nuestros vehículos tendrán el 50% de descuento. Al igual que toda la mercancía, toda la ropa, todos los accesorios de Record A Studios, que es este Dr. Dre, tendrán el 50%. Y ya por último, el Obey 9F, también con el 50%. Pero esperen, antes de terminar, solamente les quiero recordar que ya estoy en las últimas 24. Sí, ya estoy en las últimas 24 horas de mi directo extensible, que de hecho hoy cumplimos ya 43 días en directo. Por si te quieres acá para saludar, aunque sea eso, yo te lo agradecería un montón, porque en serio ya estamos que enloquecemos en directo. Por si te quieres pasar por acá para formar parte de esta locura, pues por ahí te dejo, ya saben, en pantalla mi canal en la plataforma morada, y también te lo dejo ahí en la descripción por si te quieres pasar a saludar por acá. Y ya saqué este video noticiero, que ya saben que de todas formas mañana les subo ahora sí el noticiero con todos los coleccionables, todo completo, por si quieren estar ahí al pendiente, pues suscríbanse aquí al canal, y sobre todo activen la campanita para que así no se pierdan de absolutamente nada. Y claro, no se les olvide ya que estamos, pues denle like, no les cuesta nada, dale me gusta ahí, dale like ya con eso. Pero ya, sin más, ya saben que yo soy Guarres Barral, me despido hasta aquí el video, hasta aquí el video, hasta el día de hoy, sin más, hazme la chao. ¡Suscríbete al canal!